Noticias a tiempo punto de desafíos, muchas felicidades, éxitos y sigan siempre adelante. Muchas gracias. Landy Densrovil Webson Deslosier José Antonio Díaz Moquete Licenciatura en Economía Licenciatura en Gestión Financiera y Auditoría Licenciatura en Mercadotec Concentración Alimentos y Bebidas Licenciatura en Administración de Empresa Concentración Gestión Humana Licenciatura en Administración de Empresa Concentración Negocios Internacionales Licenciatura en Educación Secundaria Concentración Matemática Física Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Psicología Educación Primaria Segundo Ciclo Concentración Lengua Española y Ciencias Sociales Licenciatura en Educación Secundaria Concentración Biología Técnico en Diseño Gráfico y Técnico en Mercadología del Centro de Tecnología y Educación Permanente para los programas de Títulos y Certificados a que son acreedores por haber cumplido los requisitos establecidos en los estatutos y el reglamento académico de la Pontificia Unida Distinguidos graduandos Estamos viviendo en la ciudad global del siglo XXI Por tanto, tenemos que reconocer la necesidad de promover noticias noticias a tiempo punto de la ciudad de Moneda es un nombre de los requisitos que se han realizado en la ciudad